Pero seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del torneo, porque Sporting Cristal fue a Cusco, ¿no? Y como preparando un poco lo que será el playoff, le ganó a Cienciano por 2 a 1, pese a que Cienciano le había adelantado al marcador por intermedio de Jorge Garate, pero después ¿quién vino? ¿Quién apareció? El maestro lo bató, Carlos, el maestro. Bueno, los goles que hizo, los goles que hizo fueron buenísimos. De verdad que es un maestro. A los 70 y a los 74. Así es, Carlos Lobatón que sin duda pues con estos goles está pidiéndole a la dirigencia ok, si hay otro equipo del norte del país que me quiere pagar tanto, bueno, pues asegúrame, ¿no? ¿Qué tal los golazos de Carlos Lobatón? El Cristal ha dicho, mira que en altura estoy ganando, así que no me importa, vení a jugar para acá. Vamos a ver, ¿y quién perdió en altura? Fue por Huancayo, la Universidad San Martín, que tuvo problemas para llegar, se le canceló el vuelo por mal tiempo. Jonier Montaño, hace tiempo que no escuchamos a Jonier Montaño. Entró Jonier Montaño por Juan Diego González Vigil, el colombiano entraba a la cancha. Así es, anotó el único gol del partido que le da esta victoria a la San Martín y que lo pone otra vez pues en posibilidad de alcanzar la Copa Sudamericana. ¡Gracias por ver el video!